Opinión de Latino para Latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones, analicen y debatan los hechos que afectan nuestra realidad. Buscando con nuestras revelaciones. Nuestras investigaciones. Las posiciones de los protagonistas de la noticia. Y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes al caer la noche. Por NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa. Y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano. Y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Miles de colombianos marcharon este martes en las calles para exigir la paz. Que 50 años de guerra es mucho tiempo. Porque hay mucha sangre que se ha vertido en este país. Paz, 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 pero con verdad y justicia. Un anhelo de miles de víctimas del terrorismo en Colombia que esperan que los negociadores no las olviden dentro de las conversaciones que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con los victimarios. Estamos reconociendo a las víctimas, homenajeando a las víctimas, donde estamos rechazando la violencia. Hoy en el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. El procurador general Alejandro Ordóñez, el fiscal general Eduardo Montealegre y el expresidente Ernesto Samper explican desde orillas políticas opuestas el significado y los verdaderos alcances que tuvo la denominada marcha por la paz en Colombia. Desde Colombia, los protagonistas de la noticia analizan la forma como el gobierno ha adelantado hasta ahora las conversaciones de paz en La Habana, Cuba, con el grupo criminal de las FARC. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, Bogotá, Cali y Medellín fueron el epicentro de la denominada marcha por la paz que este martes reunió a miles de colombianos que con distintos motivos participaron de la concurrida movilización. El punto clave, pese a que el denominador común de la marcha parecía ser un grito unísono de protesta contra la guerra y de aparente respaldo al proceso de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con el grupo terrorista de las FARC, los manifestantes también salieron a las calles a exigir a los victimarios y al gobierno nacional el reconocimiento de las víctimas en las negociaciones y el derecho que tienen de acceder a que los crímenes cometidos en el marco de la guerra no queden en la impunidad total. La pregunta que quedó tras la marcha es, ¿es la paz verdadera la impunidad a terroristas y la ausencia de justicia para las víctimas de los crímenes cometidos por las FARC? Esta es una marcha donde estamos reconociendo a las víctimas, homenajeando a las víctimas, donde estamos rechazando la violencia y donde estamos apoyando la paz para que no haya más víctimas. Eso es muy importante y eso requiere el apoyo de todo el pueblo colombiano. Estamos tejiendo nuestra memoria y nuestro camino hacia la paz, porque de verdad nosotros las víctimas queremos que ya haya paz en Colombia. Para que cese la violencia, para que nos solidaricemos con las personas que están siendo víctimas del conflicto por la paz. Paz con justicia social, perdón y reconciliación, argumentos básicos para cualquier paz en Colombia. La sociedad civil va a apoyar ese proceso que se está dando y del cual queremos que tenga un buen resultado, que haya la paz. No solamente la dejación de las armas, sino también una paz con justicia social. La reelección del presidente Santos. Ah, el proceso de paz es la única manera de recuperar iniciativa política. Hoy con la marcha, yo creo que se le da el estartazo a la campaña presidencial del presidente Santos. A la campaña de reelección del presidente Santos y como lo dijo su hermano, pues Enrique está directamente ligado a los resultados del proceso de paz. Jorge Enrique Robledo, senador partido Polo Democrático. Es evidente que en la práctica es una marcha que va a utilizar Santos en beneficio de su reelección. Por eso nosotros no vamos a hacer nada que le facilite a Santos su capacidad de engaño. La pregunta que hacemos hoy a nuestros televidentes es, ¿cuál es su opinión frente al acuerdo de paz que negocian en Cuba el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el grupo terrorista de las FARC? Respóndanos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Son las cuentas de nuestro equipo periodístico. Saludamos en nuestros estudios a Eduardo Montealegre. Es el fiscal general de Colombia. Fiscal Montealegre, bienvenido al programa de la noche. Muy buenas noches, Jason. Gracias por la invitación. ¿Por cuál idea de paz marcharon hoy los colombianos? Yo creo que lo primero que hay que decir es que la paz es un derecho y un deber consagrado en la constitución política del 91. No podemos olvidar que la constitución del 91, como muchas otras reformas constitucionales en la historia del país, ha sido una carta de batalla, ha sido una constitución producto de un proceso de paz. Yo creo que la marcha de hoy es afianzar o querer afianzar un principio constitucional, un deseo y un anhelo de los colombianos. Llevamos 65 años o más de violencia desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y yo creo que los colombianos estamos marchando en el día de hoy para terminar esta espiral de violencia que nos agobia por más de 65 años. Esta movilización fue multitudinaria, pero contrasta con una anterior en la que los colombianos salieron también a las calles a decir no más FARC. Esta movilización tiene una particularidad. Grupos de izquierda, exguerrilleros salieron a las calles. ¿Cómo entender que un propósito como este esté uniendo a sectores tan diversos? Pues es como usted lo afirma, Jason, en la marcha de hoy participaron sectores muy diversos. Estaba un gran número de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, es decir, la justicia, conjuntamente con grupos de víctimas, con sectores sindicales, con la marcha patriótica, muchos sectores del país, el Partido Comunista. Es decir, esto muestra la pluralidad del país, además muestra un consenso nacional en torno a la paz y esto muestra que la paz está por encima de los partidos y que independientemente de la concepción ideológica que se tenga, los colombianos estamos con un proyecto de paz para Colombia. Ahora, señor fiscal, el anhelo de paz es indudable para todos los colombianos, pero ha habido críticas sobre las condiciones en las cuales se está negociando la paz. Esto significa ataques terroristas y ataques criminales, mientras en La Habana hay una retórica de cesar el fuego y de sentarse a dialogar. Las reglas del juego fueron claras. Cuando el gobierno nacional fijó una agenda con las FARC para los diálogos en La Habana, se dijo que se iba a dialogar en medio del conflicto, que de parte del Estado colombiano no iba a existir ningún cese unilateral ni bilateral al fuego en esta lucha armada que tiene el país. Luego es claro que las reglas se pusieron sobre la mesa en el sentido de que se iba a negociar en medio del conflicto. Pero eso nos muestra los ataques, las actividades terroristas que mantienen la FARC, la necesidad de que construyamos lo más rápido posible un consenso para buscar una salida negociada al conflicto. ¿Y en dónde quedan las víctimas? Esa gente que también salió hoy a decir no a la impunidad. Es que el proceso de paz no se va a construir a espaldas de las víctimas. El país debe tener en cuenta que el nuevo marco constitucional para la paz señaló que este proceso tenía que hacerse sobre la base de verdad, justicia y reparación. Las víctimas deben ser protegidas, las víctimas son unos actores muy importantes en esta solución negociada al conflicto. No podrá existir ningún proceso de paz a espaldas de las víctimas y sin tener en cuenta los derechos que tienen las víctimas a verdad, justicia y reparación. No podemos construir una paz justa y duradera a espaldas de las víctimas y creo que el país y la reforma constitucional que se aprobó apuntan claramente a que deben participar y de que son unos actores muy importantes. Pero no están sentados en la mesa y también están de quinto punto. No se ha podido ni siquiera evacuar el tema agriario y las víctimas siguen y siguen sumando. Están ya en el debate constitucional que se aprobó, en la reforma constitucional que se aprobó el año pasado, claramente se estableció un marco en el cual las víctimas son actores principales de este proceso. No se puede construir un proceso de paz sin verdad y reparación para las víctimas y yo creo que en todos estos escenarios agrarios, los que se vienen, siempre se está escuchando la voz de las víctimas que hoy se manifestaron claramente en diversos lugares del país a favor de la paz y con toda razón a favor también del respeto a sus derechos.